que tal amigos como están bienvenidos a con todo respeto es un espacio juvenil para nosotros es más tenemos más opción para hablar sisters aquí somos inclusivos hashtag camaradas dicho espacio sirve para la opinión estudiantil y también para informarnos qué pasa en los pormenores de la noticia comenzamos hoy hablaremos de varios temas pero con una temática seguridad universitaria como apreciamos los estudiantes a la seguridad universitaria no aplica temas personales por favor de manera personal yo no me siento seguro ha habido varios casos aquí por ejemplo acoso de estudiantes de ebrios que están dentro de la universidad y las autoridades no hacen nada según sea hay como cuatro empresas de seguridad sin embargo no les he visto presentes en los momentos en los que se han necesitado también hay que mencionar obviamente que en el tiempo del paro y cuando aquí fue un centro de acopio a título personal muchas personas que pertenecen a la guardia universitaria si estuvieron pendientes y nos ayudaron pero creo que de manera ya como institucional existen muchas falencias el guardia se nos acercó y nos dijo que están haciendo ahí que se ponen a hacer están fumando y lo que dijimos es que no no estábamos fumando no tenemos nada pero si le molesta que estemos ahí nos fuimos y lo que puso a hacerse señores que si abran las mochilas nos forcejeó a que le demos la mochila y se puso a seguirnos nosotros ya es prácticamente nos nos encaminamos a ir a la al puente de la universidad y el señor seguía atrás de nosotros le reclamamos por el acto de que primero no tiene por qué seguirnos porque eso es acoso el otro guardia se acercó y nos dijo que qué pasó le dijimos que el guardia que estaba ahí le dimos la característica del guardia mi amiga le grabó al guardia y le dijimos lo que sucedió lo que nos dijo y lo que empezó a seguirnos a lo que esta guardia nos dijo nosotros como guardias no tenemos por qué estarle siguiendo y mucho menos pedirles que abran sus sus mochilas ni rebuscar sus pertenencias eso no está en nuestro código eso es prohibido está incluso es penado son estudiantes son estudiantes es que no se está haciendo nada esta es la universidad central y nosotros por la puerta dices que estamos viviendo de allá si es que vos nos ves bebiendo si es que vos nos ves bebiendo si es que vos nos ves bebiendo tienes el derecho de sacarnos de ese lugar ya a acá no nos puede revisar solo porque alguien te dijo que tenemos alcohol hermano pero por qué se niega caballero a ver digámoslo porque no tiene derecho usted a revisar a nadie que te voy a estar dando mi mochila y aparte se pone prepotente caballero nosotros estamos viviendo tranquilos de allá no nos pasa venga la bondad si el señor usted no puede dejarle venga la bondad caballero caballero venga la bondad la mano por favor venga la bondad yo les estoy yo de manera masco me están a mi pasando el tanto Las autoridades hablan al respecto de los problemas que han acontecido con los estudiantes Buenas tardes, tengan la bondad caballero No puedo estar aquí, es un espacio que no está dedicado por ustedes Ah, no hay problema, pero ¿por qué? ¿Cuál es la eventualidad o algo ahí? Lo que me pasa es que me informan que hay gente libando acá dentro Y no sé, los únicos que veo aquí son ustedes O sea, yo me dirigí a mi casa, no sé usted de qué estar hablando A ver, entonces, me disculpa la maleta, por favor, voy a interceder a una requisa ¿Cómo así? ¿Vos y cuántos más? Ah, sí, malevoso, verá que usted ya le puede llevar preso Pues usted solo es guardia universitario, ¿qué me viene a decir? Vea, vaya a ver por allá, por las entradas, a ver si es que a alguien le están robando Porque para eso sí nos sirve Ah, que muy bravito, ah, que muy altanero Ahora ya va a ver ya Otro gran problema que tenemos al interior de la institución Y que es un problema grave Es el consumo de licor Es el consumo de licor por parte de los estudiantes Y el consumo de sustancias prohibidas sujetas a la fiscalización Muchas veces el personal de agentes A más de que tienen que estar controlando los bienes universitarios Tienen que estar controlando a los estudiantes que ingieren alcohol Entonces nos quita espacio porque prácticamente la función del vigilante No es controlar estudiantes que beban licor Sino es más bien cuidar los bienes universitarios El problema se está agudizando cada vez más Hoy por hoy pues encontramos grupos de estudiantes Días lunes, martes, en ciliano y fecha 6 de diciembre siempre es un bodrio Pero es un bodrio con un buen chuchaki Sería importante socializar en las facultades De que este es un problema grave El consumo de licor Yo creo que debemos hacer honra a la institución a la cual pertenecemos Hay muchos problemas en los cuales no solo los guardias han tenido que ver Sino también nosotros como estudiantes La guardia universitaria ha sido expuesta a largas jornadas de hasta 24 horas Además también han sufrido falta de pago Se han dado abusos de poder Hay como daño colateral problemas desde la facultad de medicina Hasta nuestras extensiones en el sector de la morita Sin embargo también ha habido falla y falla En las primeras dos guardias hubo abuso de poder En el tercero aún estamos por verlo Eso hacemos hincapié para dar partida al tema número 3 Fiestas de Quito en las universidades Lamentamos mucho la pérdida de algunas vidas Pero se tiene que hablar Tenemos una entrevista a Nathalie González Les contaré que ella es de dirección de comunicación de la FEPON La Federación de Estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional Nos cuenta de su gestión y también de los altercados que se dieron el día del Polifes Escuchémosla Por ejemplo antes se quedaba fulgente Entraban los de la Cato a beber Entraban los de la Salesiana a beber Entonces ahí sí cambió bastante eso Y ahora ya no les permite En cuanto a las polifiestas Yo creo que la seguridad Era necesaria Porque la última vez por la que nos cancelaron las polifiestas La última vez que pasó O sea, primero hubieron peleas No sé, algún grupo por ahí en petróleo se había peleado Habían metido garrafones de puntas Los de la Asociación de Petróleos Entonces bueno, se hizo un caos tremendo Y una persona ebria se había metido a un laboratorio Y no me acuerdo cuánto fue Pero creo que fue unos 100 mil dólares Que el man destruyó estando borracho Entonces por eso cancelaron las polifiestas Lo mismo pasó en el Polifes Igual se metió la gente Y ya solo faltaba Ya solo faltaba Salimileto Y dijeron ahorita otra vez Hubo puertazo Cancelen el evento Cancelen el evento Y por todos los boquitokis Era cancelen el evento Y no cancelaron Porque ya estaba igual la gente Ya solo faltaba una banda Bueno, como podemos observar La mayoría de errores También vienen de parte nuestra No solo de la Guardia Universitaria Agradecemos a todos ustedes Por su colaboración Y por escucharnos Por vernos Esto ha sido con todo respeto Por favor No dejen de seguirnos en Facebook En Twitter Y en Instagram Muchas gracias Con todo respeto Con todo respeto Con todo respeto Con todo respeto Face ¡Gracias! 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 ¡Gracias!